El monte baja un rocío, ¿sobre qué? Sobre la cabeza de un hombre importantísimo que era Aarón Baja por la cabeza, desciende por las vestiduras Eso quiere decir que el rocío cubre todo el cuerpo ¿Cuántos aquí son el cuerpo de Cristo? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Ya, entonces estamos hablando de la iglesia de Cristo Entonces, ¿la cabeza quién es? Cristo, ¿ok? El cuerpo somos nosotros Desciende ese aceite, o sea, ese rocío Desde la cabeza hasta todo el cuerpo Y dice que después que eso sucede El Señor envía ahí bendición ¿Y qué más? Y vida eterna O sea, cuando hay una iglesia en este mover En este mover de no estar sencillamente juntos Sino estar en armonía El Señor mismo se encarga de enviar bendición Y vida eterna a ser lugar Se los voy a llevar Esa fue una palabra profética en el Salmo 133 Que se cumple En Hechos capítulo 2 Jesucristo le dice a sus discípulos Le dice, esperen en el acrocentual ¿Se acuerdan de eso? Ya, porque dentro de algunos días Vendrá, no es cierto, el Espíritu Santo El Espíritu Santo simboliza el rocío Ojo Estaban, según la historia de la iglesia Se dice que habían 500 personas esperando Pero algunos se fueron aburriendo Vieron que no pasaba nada Y daron 120 Según lo que cuenta la historia de la iglesia Y cuando ellos estaban juntos Dice la palabra Pero estaban unánimes Que juntos Y unánimes Unánimes tiene que ver con armonía Por eso hizo el Salmo 133 Un Salmo profético Que se cumple En Hechos capítulo 2 Y dice que cuando vienen Los textos de este rocío sobre ellos Que eran el Espíritu Santo Ellos empezaron a hablar En otras lenguas O sea, todo ese lugar relleno Ese rocío, por decir así Cubrió a los que estaban ahí Los que estaban ahí Eran el cuerpo de Cristo Los 120 simbolizaban El cuerpo de Cristo Llenó el cuerpo de Cristo el rocío Y fíjese que sale el apóstol Pedro Haciendo su primera predicación Y se gana un montón de gente Y en su segunda predicación Otro montón de gente Y en dos predicaciones Ocho mil personas ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura Que estaban juntos Y unánimes Y cuando sucede Esto tan importante Estar juntos Y unánimes Entonces el Señor Va a derramar Su presencia Y hermanos Se va a cumplir Lo más importante Que es la salvación Y la vida eterna Para la gente ¿Cuánto dicen amén? Amén La Biblia dice Edras era un referente religioso Y Nehemias era una persona Que tenía que ver con la parte política Era un gobernador Pero eran contemporáneos Eras del mismo tiempo Y Edras dice que en un momento Hace una cosa como esta Me imagino yo Y pone una cosa como esto Y dice que sobresalía Sobre todo el pueblo Y la palabra del Señor Dice que cuando Y esta es la parte importante Que cuando Edras Miró al pueblo Dice que los vio Como un solo hombre La unidad Es muy importante Porque cuando hay Regresa trabajando En esa armonía Entonces hermanos Van a empezar a suceder Cosas que ustedes No imaginan ¿Cuánto dicen amén? Es la palabra del Señor Que dice que después De que ellos estaban juntos Y unánimes Miró Y esto no tiene que ver Con la forma que lloro Ojense Ojo con esto ¿Ustedes se han fijado Como estaban orando Los discípulos ellos? En la posición que estaban Ellos estaban sentados No tiene que ver Con la posición que lloro Ellos estaban sentados Y dice que cuando Pero había lo importante No era la condición Como yo estaba La posición como yo estaba Sino en la condición Estaba como la iglesia Ya que estaba Unidisma Y cuando hay una iglesia Que está unidisma Entonces Dios Va a enviar Esa rendición Y hermanos Estoy seguro Y un día declaro En el nombre de Cristo Que este segundo lugar Se va a llenar Amén ¿Qué les quiero invitar a ustedes? A trabajar juntos Dios puso pastores En este lugar Dios puso diáconos ¿Y sabe qué? Cuando Si ustedes No sé los que han estudiado Un poco La escritura Jesús es algo Muy importante En su llamado En su llamado Llamó a algunos intelectuales Y lloró a algunos burritos Como yo por ejemplo Yo era burrito ¿Ya? Llamó por ejemplo A Pedro Que era un pescador Un pescador No tiene mucha educación Llamó a Juan ¿No es cierto? Y a su hermano Los hijos del trueno Que les puso ¿No es cierto? Y llamó gente intelectual Llamó revolucionarios A mí el Señor Me llamó de la política Yo tengo aquí Dos balines Me dispararon los policías Pero no por andar robando Sino por política Allá en Chile El Señor me llamó A mí de la política ¿Ya? Ahora Dios Que les opose a hombres Eran totalmente diferentes Habían costumbres diferentes Pero ¿saben qué? Jesús En la oración De San Juan Capítulo 17 ¿Se recuerdan? Dice algo al Padre Padre Que sean Como tú Y Que sean Y dice Algo importante Al final de la oración Que sean uno Para que el mundo Ah Para que el mundo Crea O sea Cuando hay una iglesia En este mover de unidad Cuando hay una iglesia En este mover De guardarnos De cuidarnos Ya De no permitir Que se hable del siervo De no permitir Que se hable de la sierva De no permitir Que se hable del hermano Y cuando venimos A orar a la iglesia Entonces Ya La persona que entra Ya está El que está diciendo Vamos a orar Por un avivamiento Y el que está por allá No está pensando En los En los fideos de mañana O en el pollo de mañana Está orando Por el avivamiento Porque cuando Esa armonía Ocurre Entonces El señor Empieza a mover Y empieza a tocar El corazón de la gente Y yo pregunto ¿Cuántos quieren Que este lugar Se llene? Amén Pero Jesús dijo Que sean uno Como tú y yo Sean uno Para que el mundo Crea Cuando la iglesia Vio se mover No vio solo algunos Ya Dice que el mundo Estaba La gente estaba ahí No es cierto Esto tiene una cosa Se la voy a tratar De hacer cortita Ellos no hablan Lenguas angelicales Ellos hablan Lenguas terrenales ¿Ok? Pero hablan Lenguas terrenales Por ejemplo ¿Quién habla inglés aquí? ¿Pastora habla inglés? ¿Puede decir Alguna oración en inglés? ¿Cuál que no sea? ¿En inglés? ¿En inglés? Pastora ¿Quién habla? ¿Tiene algún Por ejemplo Yo soy español Por ejemplo Hay cosas que Ustedes no entienden Por ejemplo La palabra bacán ¿La conoce bacán? No la conoce Bacán significa algo bueno Algo muy bueno Algo positivo ¿Ok? Entonces ¿Qué pasó? Vamos a hacer cuenta Que todos los de aquí Éramos Fuéramos guatemaltecos Guatemaltecos Yo soy chileno Pero hagamos cuenta Que todos somos guatemaltecos Entonces Se iba a adorar Una vez A ¿Qué usan? Una sola vez al año Se iba a adorar Entonces Habían personas Que venían Que eran guatemaltecas Pero venían Por ejemplo De Francia Un ejemplo Entonces Un guatemalteco Que va a Francia Se ve la necesidad De hablar francés Tiene que hablar francés Porque si no allá Se lo come No entiende nada Me pasó el día Que no entendía nada Pagaba Y yo pagaba Y yo no entendía nada Me miraba ahí Y me hablaba Y yo no entendía nada Entonces Vamos a hacer que Alejandro El guatemalteco Y se va A Egipto Tiene que aprender El idioma De ese lugar El hermano Manuel Supongamos que Es guatemalteco Y se va No es cierto A Moscú Tiene que aprender El idioma De Moscú Entonces Una vez al año Viaja el hermano Manuel Hacia este lugar A adorar a Dios Una vez al año Viaja Alejandro De Egipto A adorar a Dios A este lugar Y una vez al año Viaja el pastor Hablando francés A este lugar Entonces Estaban Celebrando la fiesta Del Pentecostés Que eran 50 días Tenía relación Con la siembra La cosecha Y fíjese Lo bonito De esto Y entonces La palabra del Señor Dice que había gente ahí Pero había 120 Que estaban aquí Estaban en este lugar Vamos a hacer cuenta Que todo esto Es Jerusalén Pero los 120 Estaban aquí Entonces Cuando vino El Espíritu Santo De Dios Sobre la iglesia El pastor Empezó Vamos a hacer cuenta Que había aquí Un hermano Y el hermano de aquí Empezó a hablar en ¿Qué idioma de ahí Dice pastor? Francés Empezó a hablar en francés Pero él es guatemalteco Pero conoce el idioma francés Entonces él Dice ¿Qué pasa ahí? Están hablando En mi idioma Y después de aquí De los 120 Uno empezó a hablar En Egipto O sea Como egipcio Entonces El hermano Alejandro Que venía A adorar a Dios A este lugar Ya Y él entendía Este idioma Todos los que estaban ahí Estaban en diferentes lugares Y hablaban El idioma De ese lugar Y cuando vino El Espíritu Santo De Dios Hizo Para las naciones Y yo sé que Dios Los puede llevar A muchos lugares más Y sé que Dios Puede hacer muchas cosas Con ustedes Pero hay que cuidar Dos cosas Que lo que es Estar juntos Y unánime Preocuparse Preocuparse de Pastor ¿Cuánto le has preguntado Pastor ¿Cómo estás? Pastor ¿Cómo estás? Y le digo Hombre ¿Sabían usted? No miren Levanten su manito Si yo lo piñico aquí Va a gritar Lo piñico No miren ¿Vas a gritar? La pastora Levanten su manito Si yo le entierro Una aguja Va a gritar Es un ser humano Y ellos también Necesitan Que ustedes Se preocupen De sus sueños Amén Preocuparse Del hermano Alejandro Alejandro ¿Cómo te fue en el trabajo? Y Alejandro dice ¿Sabes qué me fue mal? Y el hermano Manuel Se levanta Y empieza a orar Por Alejandro Entonces cuando Este momento Empieza a ocurrir Empieza a formarse Una unidad Que nada Y nadie Va a poder contar Amén Y la gente va a decir ¿Qué pasa en esta iglesia? ¿Cómo? Queden a este pastor ¿Qué pasa en esta iglesia? Mira Si el hermano Tiene un asiento Todos corren ¿Sabe qué? Estamos viviendo Un tiempo muy bonito En la iglesia Y nosotros Damos muy Muchas gracias al Señor Por lo que está haciendo Porque La gente se está preocupando Una hermana Tuve un asiento Automovilístico Gravísimo Y la iglesia Se movió Nos le estaban avisando Se fueron para allá Cadena de oración Al tío Haz que ir a ver ¿Qué pasó? Pero imagínense Los parientes De esta hermana Lo que vieron En esta iglesia Una preocupación Cuando el mundo ve Cómo la iglesia se ama Entonces Dios Usa esa herramienta Para poder Tocar el corazón De ellos Y yo quiero hacer Una pregunta Si ustedes son 100 ¿Cuántos quieren Que aquí sean 500? ¿Sí? ¿Quién o no? ¿Cuántos caen aquí? Aquí caen harto La iglesia No son las pequeñitas Es como no estar Hermano ¿Cuál es su hermano Hermanos? ¿Qué están atrás? Son como tres Panca Aquí caen Como 500 personas ¿Y cuántos creen Que Dios puede hacer Algo aquí? ¿Sí? Amén Quiero invitarle Que se ponga en pie Le tome la mano Al hermano Tómenle la mano Al hermano Y venga acá Por favor Tómenle la mano Y venga acá Póngase acá adelante Tómenle la mano Y tráigalo acá adelante Gloria a Dios Venga, venga Pase, pase Que nadie se quede Allá los hermanos Que están atrás Pase, pase Porque Dios va a hacer Algo hoy día ¿Cuánto dicen amén? Amén Pase, tómenle la mano Y venga acá adelante Y pregúntele a su hermano Si está unido en esto Si quiere el crecimiento De la iglesia Pregúntele ¿Quiere que la iglesia crezca? Pregúntele Debemos que estar unidos Amén Porque aquí si hay uno Que dice no Ya no estamos unidos Amén Cuando sucedieron los milagros Cuando le dijeron Le dijeron a Jairo Jairo, tu hija ya murió Déjate de molestar al maestro ¿Qué hizo Jesús? Le dijo Ustedes cállense Váyanse para afuera Y tomó a Pedro Y tomó a su discípulo Tomó a Jairo Y a la madre de Jairo Y se los llevó a orar ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la fe Que Cristo podía ser una obra Estuvieron unánimes Venga, pase acá Ok Pregúntele a su hermano ¿Crees que Dios Va a llenar este lugar? Pregúntele ¿Crees o no? A ver ¿Quién cree? Levanta la mano Para yo saber A ver Ok El que no levante la mano Significa que no cree A ver Ok Estamos unánimes Muy bien Muy bien ¿Crees que Dios? Pregúntale ahora ¿Crees que Dios? ¿Crees realmente que Dios Va a bendecir tu familia? Pregúntale Porque aquí hay gente Que tiene gente Todavía familia Sin convertirse Y esto tiene que empezar Primero nuestra familia Amén Ok Entonces ahora Que estamos Unánimes en esto Vamos a orar Primero por el crecimiento De la iglesia Y vamos a orar Por nuestros familiares Ok Cierre sus ojos Y derrámese Delante de Dios Derrámese Y dígale Señor Yo declaro crecimiento Aquí Vamos a orar Después por los pastores Vamos a orar Por los pastores También A veces Miran a los pastores Como superhombres Que somos No somos superhombres Lloramos Nos lloramos Queridos Lloramos muchas veces Pero ahí estamos Callados Necesitamos Quierta a nuestro lado Que nos pregunte También Como esta pastor Quiere que ore por usted No nos va a hacer mal Que ore por nosotros Oremos por el crecimiento Ora, ora Ora por el crecimiento Declare en cada banca Lugar lleno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Suelta la palabra Sobre este lugar Suelta la palabra Estamos unánimes Orando tu presencia Yo sé que tú Ves estas cosas Señor Somos tan diferentes Pero nos ponemos De acuerdo en algo Porque donde hay Dos que se colocan De acuerdo A llorar al Padre El Padre lo hará De los cielos El deseo Señor tuyo Es que el mundo Te conozca Y el deseo nuestro Es que el mundo Te conozca Queremos este lugar Lleno para tu gloria Deseamos ver Este lugar lleno Para tu gloria Señor hoy día Declaramos Cada uno de nosotros Declaramos multitudes Entrando a este lugar En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Yo declaro Por esas puertas Enfermos sanados Enfermos que entran Y salen sanados Yo declaro Milagros de Dios Sobre este lugar No trajiste a la iglesia No trajiste a la iglesia Este lugar Para pasar indiferente Esta iglesia Este agua puesta aquí Para que el poder de Dios Sea manifiesto En el nombre de Cristo Declaro unción De Dios Declaro unción De Dios Los paralíticos Señor se levantan Los enfermos De cáncer Reciben sanidad En el nombre poderoso De Cristo Yo declaro Palabra de Dios De este lugar Corren los ríos De agua viva Corren los ríos De agua viva Corren los ríos De agua viva Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios En el nombre de Cristo Declaramos Este país para ti Declaramos Y no nos cansamos De declarar Que tú tienes El poder suficiente Para transformar Para transformar Esta nación No hay imposible Para Dios El imposible Está en el hombre Pero en Dios En Dios Está todo lo posible Y hoy día Declaramos poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Ahora vamos a orar Por nuestros parientes Usted conoce Ese pariente Que quizás Está en la droga Quizás está En el alcohol Quizás está En pecados En delitos Y en pecados Pero hoy día Quiero decirte Y recordarte Que así como Cristo levantó Mi vida Un hombre Que no valía Un peso Así Cristo Puede levantar A tu padre Así Cristo Puede levantar A tu madre Así Cristo Puede levantar A tu hermano Pero es necesario Que la iglesia Se ponga a orar Se ponga a orar Unánime Que a orar Unánime Y hoy día Ese es el tiempo De orar Señor Por nuestra familia Declaramos En el nombre De Cristo Nuestros familiares En tu reino Señor Los familiares Cruzan la puerta La puerta Es Jesús Entren por el camino El camino Es Jesús Y llegan a la meta La meta Es Jesús Señor Es decir Nuestra familia Hoy día Señor Te sirven Con todo el corazón Yo declaro Los hermanos De mis hermanos En este lugar Yo declaro Los hermanos De mis hermanos Donde quiera Que estén sirviéndote Yo declaro La familia De mis hermanos Donde quiera Que estén sirviéndote En el nombre De Cristo Y si viven En este lugar Los declaro En este lugar Adorándote Y sirviéndote Señor Señor Gracias Te adoramos Te adoramos Dele gracias Al Señor Por la transformación De su familia Dele gracias Ahora llega el momento De dar gracias Por ese padre Que usted conocía Del alcohol Que ya se acabó El alcohol Por ese hermano Que estaba en la droga Ya se acabó La droga Porque no hay Nada imposible Para Dios Ese es el tiempo Como sufrimos Por nuestros parientes Metidos en tantas cosas Pero llegó el tiempo De orar unánimes Porque cuando la iglesia Está junta Y está unánime Entonces Hay bendición Y vida eterna Y aquí viene bendición Y vida eterna Lo declaro Lo declaro Lo declaro En el nombre En el nombre De Jesús En el nombre De Cristo Hay poder De Dios ¿Sabe qué? Aquí Dios Quiere hacer cosas En el nombre De Jesús Poder de Dios Unción 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 de Dios Ahora 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 En el nombre De Jesús Ahora 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 En el nombre De Jesús 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 Ahora 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 Recibe 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 Shabarakabashi Shabarakabashi Shabarakabashi